más adelante vamos a hablar sobre suplementación pero antes vamos a completar un poquito el círculo este de lo que es la alimentación en el día a día y otra cosa que considero bastante importante en un deportista de resistencia que al final va a tener que reponer más los depósitos de glucógeno va a perder más agua por sudor lo que hablábamos antes del sodio en la hidratación qué recomendaciones podría dar así a nivel general para un deportista de resistencia en cuanto a hidratación hacerlo a demanda hacerlo de una forma sistemática explícanos un poco cuál es tu postura en este aspecto es un tema que me encanta creo que es de lo que más he leído seguro a nivel de deporte de resistencia y cuanto más leo menos y más cosas me cuestión vale lo principal recomendaciones a nivel general lo dicho el deportista de resistencia tiene aumentada la recomendación a respeto a la población general lo típico de los dos litros de agua de forma diaria me parecen absurdos incluso para la población general aquí va a depender de en qué época del año estemos si es verano si es invierno lo mismo no es si se hace deporte en qué condiciones se hace deporte si hago deporte debajo un aire acondicionado o si me voy a la montaña y luego a 30 grados porque porque el agua corporal nos permite regular temperatura con lo cual dependiendo de la temperatura exterior a nivel de las condiciones ambientales exteriores yo perderé mayor cantidad o menor cantidad de agua vale cuál es el problema de la hidratación que al final no es un proceso que sea constante con lo cual está en continuo movimiento vale el agua corporal nunca está en un mismo sitio sino que va jugando dentro del agua intra con nuestra celular y se va moviendo vale entonces hay un indicador del estado de hidratación que sea fácilmente medible económico y todo no existe de hecho muchas veces el peso corporal se ha puesto como marcador del estado de hidratación como para hacer esas recomendaciones cuánto deberíamos de ingerir respecto al peso que perdemos durante los entrenamientos vale esto es un factor erróneo porque porque por ejemplo en un triatleta un triatleta tiene tres disciplinas tiene agua en el que nada con lo cual muchas veces si el agua está fría ya regula temperatura en condiciones de que el exterior del agua permite que se enfríe la bicicleta vale que se alcanzan velocidades mucho más grandes que cuando corremos con lo cual simplemente esa convección por aire que se produce también disminuye la temperatura corporal o el tema de la carrera la carrera disminuye esa velocidad con lo cual probablemente se pierda mayor cantidad de sudor en esos momentos porque no me permite no esta convección de aire regular temperatura pues deberíamos de ajustar la hidratación a cada uno de esos tres puntos probablemente sí pero no se hace así no es como nosotros cuando calculamos esa tasa de sudoración respecto al peso lo calculamos para un momento dado y unas condiciones dadas entonces las recomendaciones de hidratación son muy variables si me tengo que quedar con una me quedo simplemente con coger un hábito de hidratación creo que es importante el coger el hábito el que el deportista vaya a bebiendo y sobre todo a veces pues ciertas bebidas que nos pueden aportar un poco de hidrato de carbono y sodio como para llegar a esos requerimientos de hidrato de carbono pero no sé exactamente cuánta cantidad debería de beber cada deportista vale esto es lo complicado si me tengo que dar con una recomendación lo haría es simplemente el que coja un hábito de forma sistemática creo que no es bueno hacerlo incluso a veces guiarnos por la sed tampoco así me tengo que decantar con una diría por una irritación al libido en el que el deportista tenga un hábito de hidratación y vaya ingiriendo el líquido de forma al libido en el que él vaya metiendo un poco más que nada porque un poco el deportista o a nivel de lo que es el sistema nervioso central el cerebro se antepondría a esos problemas a nivel de hidratación y seguramente busquemos líquido antes de que existan problemas a nivel de deshidratación si tenemos acceso a ellos por supuesto otra cosa es que haya una carrera en el que se van a un desierto no van a tener acceso a poder beber en esos casos una hidratación sistematizada y protocolizada sí que podría ser bueno porque al final hay que calcular esos tiempos entre habituallamientos que volumen de agua vas a poder agua o líquido vas a poder llevar y entonces en esos sentidos una hidratación sistematizada y protocolizada podría ser bueno en general cuando hay acceso a poder beber me quedo con una recomendación de bebida ingesta de líquido o de agua al líquido van escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena